Esta bonita fiesta, súper especial. Vámonos con otro tema sabroso para todos ustedes, dedicado especialmente para toda la familia Cordero Mendizábal. En esta noche súper especial. Vamos a bailar en un medio tema que se llama y se titula, La Nueva Cumbia de los Monjes. Mix, José Mora, Mix, José Mora, Superstar. Vamos a bailar. Ahora que venga el sabor. Dice, venga. Vamos a bailar bonito, sabroso. Tema dedicado. Para todo el staff técnico. De Superstar. Ahí está para el jefe de jefes. Que no vino por falta de ropa interior. Ajá. Mi compadre Miguel. El Gasper. Y con un placazo, chingón. Mi Superstar. Vamos a bailar. En La Nueva Cumbia de los Monjes. Víctor Zeta. Mi compadre. Desde la bella Rusia. La bella resurrección. Venga. Qué bonito tema. Ahí para bailar y gozar. Mix, 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 mix. José Mora. Superstar. Superstar. Esta noche lo bailamos. Y lo vivimos. Esto es. Esto es. La Cumbia de los Monjes. La Nueva Cumbia de los Monjes. Víctor Zeta. Venga. Qué sabor. Es son. Superstar. Próximo 27. Nos vemos con mi gente. San Martín Soquiapa. Allá nos vemos. Vamos a bailar bonito, sabroso. El tema se llama y se titula. Ahora que venga el sabor. Mis José Mora. Superstar. Vamos a bailar. ¡Puepaje! ¡Qué bonito tema! Es así como estamos avanzando en este bello programa. Toda mi gente, San Pedro. Toda mi gente, San Pedrito, que va a tener algo. Ahí está el saludo para... Sonido Libertad. Sonido Kimbala. Y mi compadre, Sonido Junior. Hace ratito compartiendo cartel con Superstar. Los compadres del sabor. Es una auténtica calidad de los sonidos. La presencia de José Mora. Y la presencia de José Mora. Superstar. ¡Súperstar! 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 Salud. Salud para mi compadre Pantera. Esta noche, mi compadre. Está el saludito. Directamente desde USA. Se va el tema. Se va el sabor. Ahí con Superstar. Siempre lo mejor. Ahora es el tema y se va. Ya se va. Se va. Ya se va. Ya se va. Superstar. Superstar. Bueno, pues ahí estuvo este tema. Este tema que tiene bastante sabor en esta noche super especial. Amigos, avanzamos. Damas y caballeros, es así como estamos avanzando hoy en este bello programa. ¡Suscríbete! 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 con toda la gente que hoy nos acompaña toda mi gente de San Pedrito Tlatelango y que mejor venir a celebrar esta gran fiesta de boda bueno pues a ver rapidito a la gente que no le tocó disco ya salieron el volumen bueno pues que estamos regalando vamos a regalárselo a toda la gente que hoy nos acompaña faltaban chicas que querían su disco a ver rapidito aquí está así es que chicas, hombres, mujeres ahí está para mi compadre el panterita ahí está su disco a ver quien más, quien dice yo quien dice yo, el otro disco eso bueno pues vámonos rapidito y ya sabe la gente que quiere un disco aquí tenemos en cabina cabina bueno pues bueno